Recuperatebien.com Le pediremos al paciente que a partir de una postura neutra de la espalda que active la musculatura lateral, eso es, un poquito menos, muy bien, que estire bien larga la cadera, la sensación de alargamiento y ahí en el mismo plano lleve hacia adelante, eso es, sin arquear la zona lumbar, muy bien, hasta ahí, un poquito más, bien largo, eso es, y descansa. Recuperatebien.com